con motivo de la inauguración de esta obra o de la rehabilitación de esta obra que une a estas dos bellas entidades de nuestro país. Quiero saludaros a los titulares de los poderes legislativo y judicial del Estado de Morelos, al señor presidente municipal del municipio de Atatlahoacán, 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 señor presidente.